Mark Wahlberg le rompió un diente a Tom Holland con una espada mientras grababan una escena de la película Uncharted. ¿Te imaginas el dolor? Aquí te voy a contar de otros actores que también tuvieron un accidente durante la grabación de una película. Tati Gabriel, también en Uncharted, se dislocó el brazo mientras grababa una pelea con Tom Holland. Así estuvo varios días hasta que Mark Wahlberg le dijo que debía ir al doctor porque su brazo se veía bien raro. Emma Watson en Harry Potter por accidente le rompió la nariz a Tom Felton cuando estaban grabando una escena donde ella de manera actuada lo debía golpear en la cara. Calculó un poco mal las cosas y terminó dándole un puñetazo en la nariz. Blake Lively durante la grabación de The Rhythm Section se dislocó el brazo y se rompió la muñeca luego de hacer una escena donde la agreden muy fuerte. Debido a este accidente la grabación tuvo que detenerse medio año. Si te gustó sigue nuestra cuenta porque aquí somos fans de los datos curiosos del cine.